Están basados en las necesidades de las comunidades. Hemos centrado y nos hemos centrado con los consejos comunales, lo que son las asociaciones de vecinos que todavía existen, tenemos en lo que son los consejos comunales, nos reunimos con varios consejos comunales y hay muchas necesidades en diferentes sentidos. Lo que es en la parte turística, queremos hacer un San Diego turístico. Eso es importante porque hay muchos lugares en el municipio, lo que es el río La Cumaca, el Cúpira, el casco histórico de San Diego, no lo han tomado en cuenta. Lo otro en la parte de seguridad, vamos a tener un plan de la parte de seguridad con respecto a incrementar los patrullas y las unidades de patrullas, porque ahorita no hay muchas unidades de patrullas activas, porque ya se han desarticulado por el uso que han tenido. Ese es el déficit que hay un poco en el municipio. Se está incrementando con la parte de la policía de Carabú, donde se han incrementado cuatro patrullas y dos motos para ir recorriendo varios sectores del municipio, especialmente lo que es el casco de San Diego, el pueblo, hacia La Cumaca y esos sectores. Lo que es la parte comercial, tenemos un programa de la disminución de los impuestos en el municipio. Los impuestos están muy altos y los comerciantes y empresarios se han conseguido en una traba en esa parte, porque los impuestos son muy altos. También en la parte de los hospitales necesitamos por lo menos un hospital para San Diego. No hay un hospital en San Diego que pueda atender a la gente directamente cuando tienen alguna emergencia en el municipio. Los hospitales no hay. Hay uno que no cubre las necesidades del sandiegano como tal, sino un hospital que no tiene las posibilidades de unas operaciones y atenciones más profundas en las necesidades del municipio. El que le da algo en el hospital, un infarto o algún tumor, esas enfermedades más profundas por emergencia, tiene que irse hacia Valencia a que lo atiendan. En la parte de los sectores, como la parte deportiva, perdón, los cedros, tiene un campo de béisbol abandonado y de fútbol, donde hay que meterle una parte de relleno donde la misma comunidad me lo solicitó. Esos son parte de los planes que se están incrementando, porque como son unas elecciones sobrevenidas, fue algo que vino de golpe y lo que hemos hecho es reunirnos con partes de los sectores de las comunidades para que ellos porten las necesidades. También como instituciones educacionales, los colegios son necesarios porque en el municipio las personas no tienen la capacidad o los institutos para tener a sus hijos en el colegio como tal en el municipio, sino que tienen que salir a Valencia. La otra son las instituciones de educación especial para niños especiales. No hay, por lo menos una, que haya en el municipio. Ahora, tomando en cuenta que estas elecciones son precisamente circunstanciales, son sobrevenidas...